Hola, hola mis amores, nuevamente con ustedes y hoy que le tengo, bueno hoy mi marido se va tempranito a parar, él tiene unas actividades por dos semanas, tiene un training y le voy a hacer hoy un pan con ajo, compramos un pancito los otros días y yo dije bueno voy a hacer a mi marido un pan con ajo y quesito que tengo mozzarella, así que no te vayas y te interesa saber como yo traigo mis tradiciones, lo que sé, lo que he aprendido, hagana, quédate conmigo y estaré enseñándote como yo hago un desayuno para mi esposo y quiero darte las gracias si eres nuevo por suscribirte, por compartir, por comentar, gracias por ser parte de mi familia Cibernetica, gracias a todos ustedes que se han mantenido conmigo durante todos estos años y los nuevos que han llegado, así que bienvenido a Gala Bueno mis amores, por aquí tengo el pan, este pan, por aquí tengo el picador, voy a picar este pan y por aquí mi esposo me machacó dos cabezas de ajo y lo pusimos como si fuera como puré de ajo, como crema de ajo y lo que yo voy a hacer es que mi esposo nunca ha comido pan de ajo, entonces ya yo tengo el horno prendido a 350 y por aquí tengo una leche y le voy a hacer a mi esposo chocolate porque la otra vez le hice chocolate con canela y le encantó, así que le voy a hacer chocolate con canela en esta ocasión para que él disfrute y vamos a por aquí y por aquí yo tengo, le voy a enseñar, por aquí yo tengo una mantequilla, dice butter, dice mantequilla y viene en esta forma entonces yo lo que voy a hacer es que yo voy a hacer un poquito y yo voy a usar mi mantequilla, ahí estoy ahí está, ahí está la mantequilla, ok, aquí está la mantequilla, esta mantequilla yo la voy a poner con el puré y esto es lo que vamos a usar para nuestro pan y esto lo vamos a llevar al horno, así que yo voy a picar mi pan, por aquí ya piqué mi pan, como pueden ver entonces yo lo pongo ahí otra vez, ya mi pan está picadito, lo piqué en estos tamaños como si fueran pan que venden allá en América de Slice, aquí no los he visto, pero yo hago mi propio pan de Slice, para hacer sándwiches y en esta ocasión voy a hacer este pan, pero al horno con ajo aquí venden pan de Puerto Rico, riquísimo, que también le quiero hacer ese a mi esposo, pero le quiero hacer un sándwich cubano quiero comprarle queso, y ya la leche va a comenzar, esta leche es de polvo, me gusta esta leche, es como la leche clean que venden en Puerto Rico entonces, es riquísima, de verdad me gusta, y mucho más económica porque la otra sale 18 dólares, no dólares, perdón, series 18 series, y esta pues me dura una semana completa, más o menos, porque yo más de una semana, como dos semanas me duró la latita y voy a comprar esta base en la lata grande, esta es la leche, así que esta leche, ya yo tengo por aquí la tacita que nos venga local, mi esposo quiere chocolate, este es chocolate y yo quiero café, entonces ahí está la diferencia el mío es café de 3 en 1 como dicen, pues yo siempre le echo leche, a mi marido le voy a poner lo que es la sílama yo tengo esta cubeta pequeñita, como pueden ir por aquí, yo tengo esta cubeta pequeñita y yo voy a poner parte de mi crema de ajo aquí la voy a poner a congelar, para cuando yo necesite, pues ahí lo tengo bueno, le estaba diciendo, y esta parte no me lo agarró, gracias a Dios que me di cuenta que aquí yo tengo la leche, esta leche es en polvo, y esta leche yo la compro porque la leche que viene ya ready la leche, la leche es 17 y 18 sedis, y esta me vale la lata como a 11 y me dura dos semanas entonces, le estaba enseñando que por aquí tengo el chocolate de mi esposo, ya le puse canela y el mío por aquí yo tengo café, en esta ocasión él quiere chocolate y yo quiero café y ya le tengo ahí a mi esposo, y ese chocolate dice 3 en 1, se lo voy a estar enseñando y mi café también se lo voy a estar enseñando yo voy a coger ahora, yo tengo por aquí mantequilla y yo voy a hacer la crema ahora, ya lo uno está prendido y le voy a hacer la cremita y voy a poner en el pan y la piqué, voy a hacer mi pan con ajo bueno, por aquí voy a poner el ajo y este ajo yo lo voy a llevar al freezer yo lo voy a llevar al freezer y yo voy a poner ajo cuando yo quiera ajo, simplemente aquí voy a hacer unas juguetitas de ajo yo lo voy a hacer cuatro porque quiero hacer bastante pan con ajo entonces con esto lo llenamos ahí necesitamos que esté lleno y con el dedo yo ahí mis manos están limpias y aparte de que están limpias pues esta es para mi mamá así que solamente hice cuatro pero yo voy a hacer más ajo como desea mi esposo por lo menos meter dos cabecitas de ajo y la ponemos ahí y ya tenemos ajo miren esto ya está ahí está entonces esto yo lo llevo a congelar y cuando quiera saco un cubito y solo pongo a la comida bien fácil bueno, aquí yo voy a poner de mi mantequilla más o menos voy a poner esta parte y lo que voy a hacer y con esto mismo vamos a juntarlo vamos a juntarlo vamos a hacer una mantequilla de ajo yo lo que le vamos a poner al pan lo vamos a llevar al horno si queremos podemos echar más ajito vamos a probarla yo creo que yo le voy a echar otra cosita más de ajo porque lo quiero con bastante ajo y dije que iba a poner cuatro por mentira voy a poner tres voy a poner tres y le voy a poner más ajo ahí está por lo menos voy a llevar tres al freezer ahí está entonces esto lo mezclamos bien lo mezclamos bien y eso lo ponemos al pan esto es mi mantequillita de ajo y esta mantequilla de ajo también la podemos poner las que nos sobren la podemos poner en la cubetita del hielo y entonces hacemos también lo hacemos cuando hagamos espagueti ahí está ay que fácil y que sencillo que fácil y que sencillo entonces yo lo que voy a hacer es que mi pan esta parte que tenía entonces le ponemos ajo aquí así y esto lo vamos a llevar al horno como ya tiene la mantequillita y le podemos poner también quesito por encima ven how many bread you want you want two yo nunca lo he comido pero esto yo le puedo poner también queso miren esto le vamos a poner queso y esto lo vamos a llevar al horno yo también me voy a comer dos cuatro rebanadas de tan conajo este lo y bueno desde gana ay santo aleluya alaba lo que vive bueno y este que nos sobró lo vamos a poner y este que nos sobró lo vamos a poner en la cubeta así lo vamos a poner en la cubeta pero vamos a poner aquí al otro lado para que no se nos confunda uno con mantequilla y otro sin mantequilla bueno aquí está tenemos uno con mantequilla y uno sin mantequilla esto lo arreglo ahorita y lo ponemos ok vamos a poner ahora vamos a sacar todo esto de aquí y vamos a poner nuestro pan donde necesitamos tenerlo vamos a colocar papel de aluminio vamos a poner ok por aquí yo tengo lo que es la bandeja del horno y lo voy a poner papel de aluminio y esta bandeja está caliente porque me lo dio sacarla así que yo voy a poner mi pan aquí voy a poner las cuatro rebanadas de pan y la vamos a llevar al horno nuevamente a que se tuve bien fácil bien sencillo entonces lo que yo voy a hacer con mis restos de pan que tengo aquí yo lo que hago es por aquí que yo cojo mi pan nuevamente de esta forma y lo pongo en la bolsa o en la funda ¿verdad? funda o bolsa como le queramos llamar porque todo el mundo le llama de diferente forma entonces ya que lo pusimos aquí lo centramos y tenemos nuestro pan ya nuestro pan es apicadito para mañana ya está el pan picadito no lo tenemos que volver a picar así de fácil y así de sencillo cuando tienes la cámara no sé porque no estoy mirando mi marido no está yo estoy grabando yo no sé para el cielo aquí está vamos a esperar que nuestro pan pusimos el pan al horno vamos a esperar que ese pan se dueste y regresamos y le quería enseñar este es el café que yo uso lo traje desde colorado me encanta es un café filipino y este es el café el chocolate que viene aquí se llama también tres en uno si notas el café es tres en uno y el chocolate es tres en uno también así que uno es para mi marido y uno es para mí por aquí yo tengo que es un mozzarella que me había sobrado un poquito y yo lo que hizo fue que le metí en la nieve era medio frizzal pero le voy a poner a dos panes dos con ajo y uno con ajo lo que voy a hacer es que yo le voy a poner algunos por aquí dentro del pan porque yo lo que estoy lo puse fuera del pan como que se me cayó pero nada esto usted lo arregla lo recoge y lo pone para atrás porque la verdad es que yo quiero dos con queso y dos mi marido es el que me está grabando ¿sabe? así yo voy a esperar que el que me grabe esto bien ok ya le puse el queso lo que vamos a hacer es que lo vamos otra vez a ponerlo adentro y ahorita cuando se derrita el queso eso es todo ok mis amores así quedó mi pan con el quesito pero lo tengo que hacer ahora mi marido tiene prisa y tiene que ir a trabajar y dos con ajos y dos con quesito así que le voy a servir a Mr. Kevin para que él me diga porque en verdad él nunca ha comido estos pancitos estos pancitos bien tostaditos veis I can record and talk at the same time ok estos pancitos están bien tostaditos se notan que están bien tostaditos entonces yo voy a poner unos pancitos y a ver si tomó el chocolate me dijo ay yo me tomo el chocolate ay no me diga no sé como si me quisiera decir veis hazme otro chocolate no sé yo voy a partir esto por aquí están si ustedes lo oyen están súper 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 tostaditos están bien tostaditos oigan lo que hacen están bien súper tostaditos miren que cosa más hermosa y yo lo que voy a hacer es que voy a poner uno así voy a poner bien chuling nachi por aquí como lo voy a estar sirviendo para mi marido ay ay espérate si me digo si es que me deja esto servirlo así bien chuling nachi pues el pan como que está vivo ahí está ay mire que chulo para mi marido mire que lindo me encantó esto así que usted usted yo invento no importa donde yo estoy yo les digo a ustedes yo invento aquí en Gana donde yo estoy porque porque realmente uno tiene que brigar con lo que uno tiene miren esto hay chuling nachi me encantó como que el mío me quedó lo más lindo miren esto dos formas diferentes de servir su pan así que vamos a ver lo que mi marido dice tomarle una foto y regresamos desde mi cocina ay Ivonne tose primero desde mi cocina a tu cocina cocinando querido que tenga un día bendecido bueno that's my husband he gonna taste it yo me les había olvidado a mi marido y le digo se verá mi marido wow you like it mhm taste the one with the garlic the cheese baby and this is la proverso I like the one with the garlic too both have garlic one has a small cheese which one you like better with the cheese or only the plain garlic I like only the plain garlic the plain garlic but the cheese have garlic too mhm if you want the plain both taste good you know they like the two so my ham you know this is my husband it's easy 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 because you have to eat no eggs no ham no cheese and I'm going to eat this and I'm going to eat this pan that bread baby this is the one you eat when you have pasta I'm going to make that for the pasta which bread? this one? yeah when you eat pasta spaghetti you eat that bread or salad you like the bread right? yeah it's good it's my favorite one so that's the one I like so we'll see you and see you next time if you want to say bye 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 esta bomba puertorriqueña